Es muy común que al escuchar o ver noticias en los medios de comunicación sobre delitos y los juicios, se estereotipe o se estigmatice a las víctimas y los imputados del caso. De allí la importancia de contar con un manual que guía a los comunicadores para que aborden estos temas, respetando siempre los derechos humanos. Es una crítica porque a menudo algunos medios periodísticos, al tratar las denominadas noticias de sucesos, construyen una serie de narrativas que homogenizan el fenómeno de la criminalidad, en algunos momentos la sobredimensionan, también utilizan muchos estereotipos o etiquetas alrededor de los protagonistas de las noticias sobre hechos violentos. El manual se llama de los delitos y de la prensa Otras Miradas y fue realizado por Giselle Bosa, investigadora y directora del Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública Proledi de la UCR. Está dividido en cuatro capítulos que repasan temas como la jurisprudencia de la Sala Constitucional, el derecho penal y los derechos humanos, entre otros. El manual parte de una definición de principios, de cuáles son las principales narrativas que podemos ver en la prensa costarricense alrededor de estas temáticas. Se explican cuáles son esos principios y cuál es la normativa vigente en materia de derechos de la personalidad, pero también cuáles son los principios de un sistema de justicia penal garantista. Las narrativas mediáticas muchas veces distorsionan o sobredimensionan la realidad sobre la criminalidad e inciden en cómo la audiencia lo interpreta. Por eso, el manual va dirigido a estudiantes y todos los profesionales en comunicación. El documento es de descarga gratuita en el sitio web de la Universidad de Costa Rica, en la dirección www.ucr.ac.cr.